Y luego de que esta semana se dio a conocer que el regreso a clases podría ser, pues quién sabe cuándo, a lo mejor en diciembre, a lo mejor en enero, lo único que se ha dicho es que cuando esté el semáforo en verde, y que esté el semáforo en verde está muy complicado. Pues esta situación ha alarmado a los transportistas. Dicen, caray, qué barbaridad, estábamos esperando recuperarnos con el regreso a clases y ahora hay incertidumbre. El dirigente de Rutas Unidas, Leopoldo Diozola Reyes, dijo que están muy preocupados porque ante este anuncio, si ya de por sí habían reducido el parque vehicular, ya las ganancias se habían reducido al mínimo, pues ahora aguantar hasta prácticamente finales de año no sabe si será posible. Esto es lo que dice el dirigente de los ruteros, de estos ruteros de Rutas Unidas, ante lo que se viene, un escenario nada alentador. No, pues muy delicado, muy delicado, porque realmente nosotros, más del 60% de nuestros usuarios son los estudiantes, que son los que llevamos a sus respectivas escuelas. Y ante esta situación que ya se anunció que a partir del 24 de agosto regresan a clases, pero de manera virtual y de manera televisiva, pues ya nos empieza a preocupar toda vez que ya era algo que nosotros veíamos como factible que regresaran. Pero pues vamos a tener que también implementar el apoyo federal que el presidente de la República prometió, de prestarnos 25 mil pesos para poder sostener nuestro servicio, nuestro negocio. De otra manera, yo sí lo veo muy difícil que podamos aguantar.